Padre Iri.com presenta El Evangelio del Día Del Evangelio según San Mateo Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús Señor ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me hagan? Hasta siete veces Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores Comenzada la tarea le presentaron a uno que debía diez mil talentos Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo Págame lo que me debes El otro se arrojó a los pies, le suplicó dame un plazo y te pagaré la deuda Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que le debía Los demás servidores al ver que había sucedido Se apenaron mucho y fueron a contárselo a su señor Este lo mandó a llamar y le dijo Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda ¿No debías tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía Lo mismo hará mi padre celestial con ustedes Si no perdonan de corazón a sus hermanos Cuando Jesús terminó de decir estas palabras dejó Galilea Fue al territorio de Judea más allá del Jordán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis apreciados hermanos En el Evangelio de hoy el asunto central es el perdón y la reconciliación Jesús enseña a sus discípulos que hay que perdonar Y habla de perdonar al hermano No de perdonar una falta u otra El perdón se dirige al ofensor Por eso no depende del tipo de falta Ni existe una graduación según la gravedad No se puede perdonar más o menos O sí o no Muchas veces es difícil perdonar Por eso la parábola nos hace volver la mirada hacia la misericordia de Dios El que es pura santidad perdona infinitamente Nos da la oportunidad de volver a empezar Al abandonarnos en su gracia Seremos capaces entonces de perdonar las ofensas que nos haga el prójimo Ahora bien perdonar es toda la vida Especialmente perdonar como Jesús nos enseña Perdonar por amor Pero de toda la vida no significa que haya que conformarse con lo que somos ahora Debemos ir mejorando No es cuestión de vivir tranquilos pensando ya llegará el momento De toda la vida significa también desde el comienzo de la vida Es decir que el mandato es que perdonemos ya desde ahora Desde hoy Lo mismo a todos y para siempre Por supuesto Solo lo conseguiremos contando con la ayuda de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Santísima Virgen María nos acompaña Paz y bien para todos